1, 2, 3, probando a ver si ahora el audio se me escucha bien, ¿eh? Porque no pienso chillar mucho más. ¡Ay, el flequillo! Hola, ¿qué tal? Únicos y únicas del universo. Bienvenidos a otro vídeo más de aquí de este canal, vídeo de reacción en este caso, en el cual sabéis que probamos cualquier tipo de tip, de jade, de manualidad, que sea mirad por las redes sociales, pues ese tipo de cosas, pero en reacción hoy. Y pues lo dicho, como hoy es una vídeo de reacción, vamos a reaccionar a hacks de Instagram, de un vídeo que encontré así. Vamos a pasar a verlo, porque si no yo me enrollo y va del miedo del señor se aceptando el vídeo. Vale, pues empecemos a ver el vídeo. Seis minutos supone que dura y, en fin. Que quieres un crop top, pero la camiseta es larga hasta las rodillas. ¿Fácil? ¿Con un cinturón? Claro que sí. A ver, la gracia, mija, que tú eso te sientas y no se te menea para ningún lado, ¿verdad? Claro que sí, divino de la muerte. Que no te digo que no funcione, te digo que es raro de todo eso. Se levanta la falda porque hace aire. Pega de monedas, claro. Sigo sin decir que no funcione, pero... O sea, puede funcionar, pero es un poco en el hipotético caso de que se te levante. Se te van a quedar más extraños de las monedas que de otra cosa. Vas a la tienda, ves el precio y dices, venga, hasta luego. ¿Ves? Nada, hasta luego. Pues nada, te vas a casa, coges un sujetador viejo de estos que tengas así en plan fisio y fashion que te guste, compras todo el encaje del mundo y empiezas con la pistolita de silicona a pegarlo. ¿Y si te va a quedar divino? Claro que sí. Esto me recuerda a Ned Flanders en... como si no llevara nada. Mismo. Vale, esta está aburrida en la oficina y con el pañuelo, ¿qué va a hacer? A ver, amiga, ¿qué vas a hacer? Tienes una cadena, preciosa la cadena. ¿Para qué te atas ahí el pañuelo? ¿Para qué te lo... Si va a hacer lo que creo que va a hacer, ¿en serio? Que no te diré que no es fresquito, te diré que... Si te gusta que se te marquen las posiciones, si no, pues no te lo recomiendo. Y si no, con unas personas es algo que tape. Porque como hagas fresco... Esto no me lo creo. Tú dirás, ¿por qué? Porque te puedes tirar ahí tres horas para que eso se te hagan. Con la plancha esta, ¿eh? Del pelo. Coge una plancha normal y corriente de toda la vida y... Y ya está, dos segundos. Es así, es más fácil con una plancha de toda la vida. No con la plancha del pelo. Te lo garantizo. ¿Y qué te pasa? Es más divina de la muerte, pero hace un frío que lo flipas. Claro, claro. Como necesitas extra... O sea, calenta... Uy. Necesitas estar más calentita, ¿vale? Un poquito más de así extra calor. Pues te vas a poner unas medias encima de los tacones. Sí, lo arrebientas. Y pues es, ¡voilá! Divino de la vida. No te lo explicaría yo. Pues otro tipo de tela, a lo mejor te lo compro. Pero justamente esa tela... Quedas un poco cutre, niña. Idea buena. Pero eso, con esa tela, cutre. ¿Y qué te pasa? Que si tienes frío en las piernas... Te subes el pantalón, coges una cinta del pelo. O sea, una goma del pelo. Te la aprietas ahí, ¿y qué? ¿Y qué pasa luego? Espera el pelo. ¿Y te lo metes para adentro? Claro que sí. Pero eso te lo va a jarrar, ¿no? ¡Ah! ¡Claro! Me dices que con los tobillos al aire no pasas frío. Pues yo sí. No sé tú, pero yo sí. Tienes un jersey de hilo. O sea, de hilo. Bueno, también de lana. Se le sale... Un... ¡Ah! Pero no me enseñas cómo lo sacas. Eso lo tendrías que hacer con el jersey quitado. Yo te lo digo. Qué monos los zapatos. ¿Qué le haces a los pobres zapatos? Así. Esto va a quedar divino, hermoso, precioso de la muerte. Pero también te digo que es un poquito de lástima porque se te pueden caer fácilmente. Más que nada. Porque va a ser para alguna fiesta. Te los pueden pisar. Se te van a ir al carajo. Y encima los vas a usar solo las cuatro veces que quieras ir. A una fiesta en plan de disfraces. O sea, en plan... ¿Sabes? O sea... No es muy ponible. Bonito es, pero no muy ponible. ¿Y esto qué? Ah, bueno. Vale, venga, va. Esto te lo compro. Lo único que no te compro es que todos tenemos en casa un bisturí así, ¿verdad? Todos. Y que yo no. Tijeritas vale. Pero... Nadie tiene un... Bueno, habrá quien tenga. Yo no tengo bisturí en casa. O sea... ¿En serio? No es lo más habitual de tener. Dime un cúter. Vale. Estás aburrida de tus zapatillas. ¿Y qué? ¿Qué colores pastel más monos? ¿Qué preciosos? ¿En serio? O sea... Si vas a pintarlas porque te aburre el color de tus zapatillas, por lo menos... Píntalo de colores bonitos. Un segundo. ¿Qué le has metido ahí? ¿Eso que es agua ya está o...? ¿O qué? Ahora me he perdido. Porque si eso es solo agua... ¿Será solo agua, no? ¿Para que se quede difuminado? ¿Preciosas han quedado con otros colores? Estarían divinas. Este es que me da un poquito... La verdad, igual. Porque... Si se te... Tiene que ver... Es que soy de esas chicas en las cuales... Si se te tiene que ver lo que es la parte detrás del sujetador... Que se vea un poquito... No incomoda. Ahora, si me vas a llevar toda la espalda descubierta... Una que es así... Eso es incomodísimo. Porque igual bailan, ¿vale? Igual bailan. Eso es incomodísimo. Y la otra... En serio... Hay mil opciones de sujetadores de historias que te puedes poner ahí... Por si no quieres que se te marque lo que decíamos antes de aquí... ¿Sabes? Los señaladores. No lo entiendo. No lo entiendo, eso. Hay que... No... ¿Y esto? No lo veo muy seguro por el pegamento. También te lo voy a decir. Y porque creo que lo estás pegando... ¿No tendrías que doblarlo al revés para pegarlo? Digo, yo dije que era bonito el logo puesto. Ah, pero ahí sí que coses. O sea... Esa parte sí la puedes coser... Pero el resto de piezas no las puedes coser. Que me digas que quieres pegar esa porque hace bonito... Y tampoco porque es el... ¿Sabes? O sea... No lo veo para nada seguro. ¿Bonito? Puede ser muy bonito, divino, hermoso, preciso de la muerte. Yo también te digo. Pero cuando te metas a una piscina con sujetador... Luego ya me explicarás, ¿vale? Como... Cuánta aguas quitas. O sea... Y hasta ahí. Y hasta aquí, únicos, el vídeo del día de hoy. Y si queréis que alguno de estos hacks los pruebe... O los incluya en el vídeo de risa... Que hago de todos los años de hack... Porque siempre hago un vídeo así... Descoyuntándonos y riéndonos un poco de las paradojas... Que se forman al crear los hacks... Que yo no sé qué clase de neuronas se le despiertan a esa gente en ese momento... Pues dejándolo en los comentarios. Que así yo leo y descontesto. Tarde más o menos. Pero siempre he estado contestando en los comentarios. Este vídeo me ha pillado un poquito justita de tiempo, la verdad. Porque es que no... No he llegado. Porque tengo el vídeo de la semana que viene... Que es una manualidad a medias. Entonces pues no he llegado. Es lo que tiene la vida. Es una lenteja. La tomas o la oreja. Así que hasta que llegue ese vídeo... Yo espero que este os haya... Y todas esas cositas. Y que muchas gracias por tener un pequeño espacio de tiempo... Para venir aquí a verme mis chorradas, mis tonterías... Y la vida en general. Y para reírnos un poco. Y gracias. Bueno, tenemos a los preciosos amorosos. Pero muy 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 importante... No os podéis olvidar de suscribiros... Que por aquí abajo está el botoncito. Y de darle a la... Pling, pling, pling... Campanita de la notificación. Porque si no, YouTube no avisa. Aunque si YouTube no quiere avisar... Yo voy a recordar que... Vídeos nuevos... Lunes sí, lunes no. O sea, cada dos lunes. También es muy importante... Que tenemos Instagram... Que yo por ahí de normal aviso... Cuando subimos vídeos, cuando no... Si hago las chorradas varias... Y diarias de Instagram... Pues si os apetece a escuadriñar... Instagram... Que yo por ahí hago mucho, mucho, mucho el pavo. Y también os vais a reír un cazo. Y pues nada, únicos. Ahora sí que sí, yo me despido de vosotros. Pero no antes. Sin desearos un estupendo, increíble, maravilloso, fascinante, alucinante. Lunes, martes y día de la semana y del año que sea. ¿De acuerdo, bonete? Nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Cosas hermosas, preciosas. ¿Por qué estoy tuer... Pues no lo sé, pero estoy tuerta. Estoy tuerta, no lo sé por qué. ¿Cómo me está poniendo? ¿Cómo me está poniendo? La que te mando la... Instagram beri... Estoy desando, te lo garantizo, me aso. Hace calor. La vida es una benteja, una toma, una deja. La vida es una benteja, una toma, una deja.